Lo importante es la articulación que ha vivido entre la Unidad de Gestión del Riesgo en cabeza del doctor Carlos Joan Márquez, a quien nosotros tenemos simplemente que agradecerle porque ha sido un baluarte importante para nuestro departamento, la Cruz Roja, en cabeza de sus directivas a través del programa de IPECO. De igual manera la articulación que ha ido constantemente con la defensa civil, con las autoridades tanto de policía como de ejército. Y lo que buscamos es hoy en día concentrar todo lo que es unas fuerzas para tratar en la labor de prevención. Yo creo que esta sede que hoy inauguramos, esta sala de crisis, lleva el nombre de Andrés Entrena Parra en honor a ese gran hombre que tuvo nuestra ciudad en la parte académica, pero también en la parte del voluntariado por más de 40 años. En ese aspecto lo que nosotros queremos desde acá es llevar las laboras de coordinación para que los diferentes consejos municipales de riesgo también actúen de acuerdo a lo que se pacta en el Consejo Deportamental de Riesgo. ¿Se juntan con equipos de comunicación suficientes y otras herramientas? Sí, desde el año 2013 a través de la Unidad de Gestión del Riesgo, a través de la Gobernación y hoy a través de la misma Cruz Roja se nos han dotado de unos implementos importantes en lo que corresponde a radios de comunicación, a diferentes equipos modernos que nos van a garantizar el permanente contacto. Yo creo que acá en la sala de crisis van a permanecer también unos delegados, tanto de la defensa civil, de bomberos, del mismo ejército, de la policía, que es la encargada también de ayudar a atender estos escenarios. Y muy seguramente con esa coordinación vamos a hacer una labor de prevención también importante. ¡Gracias!